Bienvenidos a una nueva edición de 168 horas televisión, un placer estar nuevamente con ustedes. En 168 horas radio tuvimos la presencia de la actriz, vedette y modelo Claudia Ciardone. Ella es parte integrante del Plan en el Teatro Sorba. Acá una vez más, como vos decías, en Carlos Paz, para mí es prácticamente mi segunda casa. Paso un poco más de la mitad de año en Buenos Aires y tres meses acá hace 11 años. Así que, nada, ya conozco a todos. Es como venir y contraerme con gente amiga, así que, nada, está buenísimo. Claro, ahora que estoy pensando, en Mar del Plata casi no hiciste temporadas. Hice una sola temporada. Claro, porque no me daban los números ahora que lo estoy viendo. Claro, 11 años de más o menos. Claro, una sola temporada en Mar del Plata. O sea que Carlos Paz es tu favorita. Sí. Sin duda. Que no se entere Mar del Plata. Que no se entere Mar del Plata. Igual nadie, esto no lo ve nadie. No, 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 no. No lo escucha nadie. No, no, esto es íntimo. Bueno, contáense un poco tu historia, la que por ahí no se conoce tanto. Vos naciste en Loma Hermosa, ¿verdad? Sí. Muy bien. Exactamente. ¿La edad no la decimos, salvo que la quieras decir? No, sí tengo 39. Muy bien. No tengo problema con la cero. Me parece que la edad se lleva en el alma. Está muy bien. Clase 80. 79. 79. Sí. Ahora en el 2019 cumplo 40. Está muy bien. Yo cumplo ahora el 1 de enero 51. Bueno, está muy bien. Bueno, ¿qué querés que te cuente? Naciste allí, ¿cómo arrancó tu carrera, digamos? ¿Por qué te dedicaste a esto? Vos estudiaste para contadora, ¿verdad? Estudié para contadora, sí, estudié casi tres años y después empecé a trabajar en un banco y se me presentó la oportunidad de hacer unos desfiles en Pinamar, en esa época. Hice los desfiles y me vi a una agencia, me contrató, una agencia de modelos, muy importante que era en Buenos Aires. Y bueno, ahí empecé, me empezaron a quedar cada vez menos tiempo para mi estudio y mi trabajo. Y en ese momento, la verdad, yo estaba ganando muy bien en lo que estaba haciendo y me dieron ganas de apuntar a eso. Dejé la carrera de contadora. Dice, claro. Dejé el trabajo en el banco y me dediqué a pleno a lo que era la carrera de modelos. Hice muchas publicidades para afuera, comerciales. Y bueno, me empezó a ir bien, me empezó a ir bien. Después salió lo del casting de Gran Hermano. Hice el casting que dé y de ahí... No paraste. Lo que ya, claro. ¿Cómo es un casting de Gran Hermano? Fueron ocho etapas. Son casting de cámaras. Eran muchos casting, no sé, ponele que era uno de cámara, uno de ver cómo te desenvolvés con un micrófono y después los otros eran todos psicológicos. Eran todos test psicológicos. Claro, para ver si estabas bien, para soportar lo delante. Evidentemente no estaba muy bien. Por eso quedé. Algo vieron que dijeron bueno. Estaba. Pero no, yo estoy muy agradecida de ese programa porque fue el programa que me dio el puntapié inicial, digamos, a lo que es. Más allá de que yo ya venía con una carrera, pero era modelo y siendo no conocida, que el pago es diferente. Claro. Te hizo más popular. Me hizo más popular y hizo que en mi trabajo lo pudiera cobrar de otra manera, ¿no? Claro, claro. O sea, cuando hacías presencia. Gran Hermano en sí no deja mucha guita, ¿no? Digo, es lo que te abre como... El momento donde estás transitando de Gran Hermano hasta que termine el programa, no. No. Una vez que termina el programa, que ya te desvinculás y ya todo lo que generás pasa a ser para vos, ahí ya, ahí sí. Mientras dura el programa, vos sos un producto del programa. Claro. Entonces, vas a cobrar lo que está estipulado y todo lo que hagas vas a llevarte un porcentaje, pero es mucho más chico que si estás sin... Por tu cuenta. Sin ellos, claro. Ahora es muy loco porque de los Gran Hermano hay muchas figuras o hay conocidas que ninguna fue de las que ganó el Gran Hermano. Los que ganaron Gran Hermano no... Sí, es verdad, tenés razón. Han pasado desapercibidos. Pero ¿sabés por qué? Yo, por ejemplo, yo no entré a ganar el programa. Yo entré... Pensando en lo otro. Claro, claro. Claro, a hacerme conocida para que mi trabajo lo pueda cobrar de otra manera. Yo como, no me sale la palabra, cobrar queda feo, pero bueno. No, está bien. Porque mi pago, claro. Elevar el callet. Exactamente. Muchos entraron por eso, para ganar el concurso y llevarse el premio. Y yo creo que pasa por ahí. El que quiso hacerlo, lo ganó, lo consiguió y después el resto no le importó. Y se abrió. A mí me importaban otras cosas. Y bueno, hice lo que me importaba y lo que fui a hacer. Y no te fue nada mal. ¿No? Sí, no, no. Me fue perfecto. Es más, hasta me fui primera. Me echaron primera y volví a entrar. Entonces esto quiere decir... Mira, justo te iba a preguntar. Acá había notado que en un reportaje dijiste, hace unos años, no sé si has cambiado, que eras terca y cabezadura. ¿Seguís siendo? Sí, cada vez peor. A medida que pasan los años, me voy poniendo peor. Uno se va volviendo más mañoso, ¿no? Sí, sí, sí. Terrible. Sí, soy muy, muy, muy terca. Cuando se me mete algo en la cabeza, no hay quien me lo saque hasta que yo misma me dé cuenta si llego a estar equivocada, que no sucede muy seguido. Generalmente no me equivoco. Suelen decírmelo en casa también. No sé por qué. Bueno, me pasa eso, sí. Cuando yo pienso que tengo la razón, no hay quien me saque de la cabeza eso. No hay forma. No, no hay manera. ¿Estás en pareja ahora? Sí, estoy en pareja. No sé por qué me vino lo de estar que hay cabezadura y pareja, pero... Estuve el año pasado, después me separé y ahora nos volvimos a reencontrar hace muy poquito. Un reencuentro. Es un reencuentro, exactamente. Muy bien. ¿Y cómo anda eso? Bien, 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 va bien. No debe ser fácil, te lo pregunto esto también, porque no debe ser fácil salir con una mina como vos. Digo, porque sos con mucha exposición, digo, un tipo celoso difícilmente, ¿no? Sí, calculo que sí, me pongo en el lugar y sí, pero bueno, hay diferentes personas para diferentes tipos de personalidades. Aparte, te conocieron así. Claro, sí, no, seguramente con alguien que es muy celoso no podría estar. Celos siempre tiene que haber, yo soy celosa, de hecho. Si alguien te importa, un poco hay. Claro, obvio. Si no, es porque no te importa. Sí, sí, sí. El tema es saber manejarlos y no llevarlos a un punto extremo, no más que eso. Y también yo, si estoy con alguien, me encargo de dar esa seguridad que quizás no la dé mi profesión. Entonces, nada, siempre involucrar a la persona que está conmigo en todo lo que yo pueda hacer. Dijiste por ahí en un reportaje que habías madurado en eso y ahora le das una tranquilidad al hombre con el cual compartís la vida. Bueno, justamente se trata de esto. Es como integrarlo a lo que es mi vida, mi trabajo, mis cosas. O sea, que sepa que no hay nada oculto, que no hay nada raro. Que es un laburo. Que es un laburo, sí. Y darle la seguridad que, o sea, sé dar seguridad. Atención vecinos, el 4 de diciembre comienza la recolección diferenciada de la basura. Los residuos secos, tales como papeles, cartones, plásticos, vidrios y latas, usted debe arrojarlos en una bolsa verde o caja de cartón. Los húmedos, como restos de comida y residuos de baño, puede tirarlos en cualquier otro tipo de bolsa. Consulte nuevos días y horarios de recolección en la página de la MUNI en www.bichacarlospaz.gov.ar o al número 147, línea gratuita de atención al vecino. En esta gestión comunitaria, seguimos cuidando nuestro medio ambiente. La MUNI en www.bichacarlospaz.gov.ar El Centro de Empleados de Comercio y Soluciones en tu idioma lanzan el curso de inglés aplicado al trabajo nivel 1. Módulos prácticos, horarios flexibles y además tenés descuento exclusivo si sos empleado de comercio y afiliado a nuestro gremio. Entrá a nuestra fanpage y consultanos. Centro de Empleados de Comercio. Crecemos juntos. Segunda parte de la entrevista a Claudia Ciardone en 168 horas radio. ¿Contaste hace algún tiempo que sufriste un episodio grave de violencia de género cuando eras muy chica? Sí, sí. Fue mi primer novio. Me pasó solamente una vez. Y cuando me pasó, a mí mi familia me había creado de una manera que me decían que cuando pasa eso hay algo que no está funcionando bien, que no está bien, que huya. Y fue lo que hice. Sí. No lo naturalizaste. No, no. Salí espantada. Hice la denuncia y bueno, todo siguió. El curso normal me pusieron una restricción a la persona esta que hizo esto. Pero sí, me pasó una sola vez. Yo no lo veía esto previo. O sea, era una persona normal. Era un tipo normal, digamos. Claro, una persona normal que le pasó en ese momento y una vez que pasó, ya está, te pasa una vez. Yo creo que... Es muy difícil manejar ese tipo de situaciones. Y la verdad que yo con lo que tenía, que me había enseñado mi familia, no tenía ganas de volver a pasar por algo así. Entonces, bueno, pude poner en práctica lo que me enseñaron. Hay una pregunta que le voy a hacer a todos los artistas que pasen por aquí, que no estaba prevista, pero que las circunstancias de estos últimos meses hacen que uno pregunte. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Lo del artes, lo del acoso. ¿Cómo lo ves? Tengo que ser políticamente correcta. No, no. Acá podés decirlo. Ten en cuenta que esto se ve en YouTube. Sí. Yo no corto nada. Esto sale entero. No va a haber una edición. Siento que una violación es algo muy grave. Muy grave. Y que hay mujeres que realmente sufren algo así, semejante. Yo sí te tengo que decir, si les creo a alguno de los dos, no. Primero porque siento que él es culpable al haber estado con una menor. No siento que quizás haya sido una violación. Así con toda la palabra que eso... Porque hay mujeres que sí realmente sufren. Es una violación. Es un hecho sin que sea consentido del otro lado. Es mucha violencia. Me parece que va más por ese lado. Sí, me parece que es algo que no está bien. No sé si llamarlo acoso o abuso. Abuso. No le pondría el título de violación, sí, por ahí abuso porque era una persona mayor que estaba abusando psicológicamente de una persona menor que quizás podría haber estado nubilada en ese momento. O no, no sé. Realmente no sé qué pasó. Pero sí, yo iría por el lado de abuso y no de violación. ¿Y en tu carrera sufriste este tipo de cosas? No, pero porque tengo un carácter muy especial en ese sentido. No diste lugar. No se trata de dar lugar, sino de cuando ves algo raro, huir. O no huir, sino salir de ahí, correrme. Fue a mí mismo el caso que me pasó con mi pareja en ese momento que no lo vi llegar a lo que iba a pasar, pero cuando pasó, me fui. No tuve ni una sola charla más, nada. De hecho salí de ahí, fui y hice la denuncia. Fui, hablé con mi familia, hicimos la denuncia y todo pasó como tenía que pasar. Pero también yo tenía una cabeza preparada para eso, ¿no? Porque mi familia me había hablado mucho sobre esas cosas y qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Pero bueno, por eso calculo también que no me pasó, porque yo trato de que si veo algo raro, correrme. Nada más que eso. Está muy bien. Bueno, dijiste en algún reportaje que si fueras hombre te gustaría ser Robert Donnie Jr. ¿Por qué? No, me encanta él, en realidad. ¿Pero dijiste algo así o lo entendí mal? Sí, puede ser. No, no sé. Que me gustaría ser él, no sé. Que me gusta él, sí, me encanta. Está muy bien. Sí, sí, él. Quizás la pregunta habrá, no sé si habrá sido... Porque después dijiste que incluso te gustaban Pampita y Gelinek, si tuvieras que elegir dos mujeres. Había un reportaje, no sé, cuándo. Sí, sí. Pampita a mí me parece una diosa, me parece un mujerón, me parece divina. Pero sí, en el caso de Robert, sí, me gusta él. Estoy enamorada. No, mentira. Quiero confesar mi amor por Iron Man. Vas a tener que luchar con Winnie Palter. Sí, sí. Bueno. ¿Cómo fueron las experiencias del patinando, el bailando? Lindas. A mí me gustaron mucho porque también era otro programa, ¿no? Era otra cosa lo que se buscaba. Ahora hay muchos problemas. Mucho quilombo, digamos. Mucho quilombo. Lo único que vende es... Sí, muchas peleas. Que no deja de estar... No es que está mal, sino que cambió la tele. Entonces es lo que vende. ¿Cuántas de esas peleas son reales, digamos? ¿O cuántas son...? Muchas, ¿eh? Sí. Yo creo que antes sí se armaban más. Se armaban. Se ponían de acuerdo dos personas y decían, bueno, vamos a armar esto. Pero hoy me parece que ya no se preguntan. Directamente van a... Al choque. Al choque y... Porque sale mejor. A veces me parece también como que está arreglado, pero que se van tan a la miércoles que terminan peleándose en serio. Bueno, eso pasaba antes mucho. De hecho, cuando nosotros entrábamos a alguna obra de teatro nos decían, escuchen, traten de no armar ninguna pelea porque no las van a poder manejar y se van a terminar peleando en serio. Y pasaba. Y sí, pasaba, claramente. Pero bueno, hoy no sé si están tan armadas. Me parece que son más reales que antes. Antes eran más armadas. Pero menos, mucho menos y mucho más naif. Claro. Y yo la pasé bien, no me acuerdo. Creo que había una pelea muy, muy infantil de las divinas y las tumberas, algo así. O sea, era muy infantil la pelea. Pero no, no. De nada. Está muy bien. Está abierta todo el año la pileta climatizada Hola, soy el oficial Gordillo y este verano te espero en Carlos Paz. ¿Dónde? En el Teatro del Sol. ¿Cuándo? Lunes, martes y miércoles. ¿Con qué? Con Choreando lo Grande. Con la participación especial del Bobby, Gordillo Niño y mi mamá. Mierda. No te lo podí perder. Temporada 2019, Carlos Paz. El oficial Gordillo. Choreando lo Grande. Soy el gato de la fortuna. A ver si esta temporada de la mía, ¿no? Si no, va, corre la misma suerte el elefantito, vos. Roima Electrónica. Avenida 9 de Julio 467 en el Centro Viejo de Villa Carlos Paz. Electrónica, telefonía, computación, accesorios en tecnología, pequeños electrodomésticos. Ahora también atienden enfrente en su nuevo local en el Paseo de Compras 9 de Julio, donde además brindan servicio técnico. Roima Electrónica. Avenida 9 de Julio 467 en el Centro Viejo. La agencia de viajes número uno en ventas en Argentina llegó a Villa Carlos Paz. Babel Turismo. Empresa de viajes y turismo. Tu próxima aventura empieza aquí. Servicios turísticos integrales, nacionales e internacionales. Viajes turísticos y empresariales asesorados por especialistas en turismo. Vacaciones tradicionales y exóticas. Babel Turismo. Un mundo por descubrir. Obispo Esquiu 16, local uno en Villa Carlos Paz. Teléfono 03541-153-76289. Búscanos en el Facebook como Babel Viajes Carlos Paz. Pónete al día con tus impuestos ahora y ahorrá un 30% en 2019. Convertite en ciudadano cumplidor, abonando de manera total el impuesto inmobiliario, automotor, ingresos brutos y embarcaciones. Asegurándote un 30% de descuento en los impuestos del 2019. ¿Cómo saber si tenés deudas? Ingresando a www.rentascordoba.gov.ar Hay varias formas de pago disponibles. Dirección General de Rentas. Ministerio de Finanzas. Tercera y última parte de la entrevista a Claudia Ciardone, que nos visitó en 168 Horas Radio. Ella se presenta junto a sus compañeros de elenco, entre ellos René Bertrán, en El Plan, en el Teatro Sorba, en esta temporada 2018-2019 en Villa Carlos Paz. Si te digo Ricardo Ford, ¿qué me decís? Es un gran hombre, que me ayudó mucho, que se lo extraña un montón y que lo voy a tener siempre en mis recuerdos. Te emociona. Como muy buen recuerdo. ¿Te cambió el tono? Sí, sí, porque a veces no entiendo, ¿viste? Él fue muy criticado y yo creo que cuando no conoces a alguien, no sé si hay que criticar tanto. Primero hay que dedicar tiempo a conocer a esa persona. Y conmigo fue una gran persona. Así que no tengo más que buenísimas palabras para él. Más allá, porque yo llegué a conocer lo que él se veía, que era una persona que se enojaba mucho. Yo llegué a conocer a ese Ricardo re enojado. Inclusive se enojó conmigo. Pero también lo entendía por el lado de que él se enojaba conmigo cuando yo no quiero defenderlo a él. Porque él me dio a elegir entre él y un amigo mío que es como un hermano. ¿Entendés? Y él se enoja conmigo por eso. Porque yo no podía elegir. Le dije, Ricardo, no puedo elegir. No puedo. No te puedo elegir a vos. Yo no me meto a la pelea, le digo. Pero no me hagas elegir entre ustedes dos. Era mi amigo, que es como mi hermano, y él. Y ahí se enojó. Y el enojo de él pasaba por ahí, por cariño. ¿Entendés? Porque cómo no me vas a elegir. Cómo no me querés más a mí. A ver, yo no tuve oportunidad de conocerlo y de hacerle nota nunca. Pero uno de afuera veía a un tipo que quería ser querido. ¿Sí? ¿Estoy muy equivocado? No, no. Para nada. Para nada. Todo el tiempo. Sí. Y él era así también. Cuando quería, quería fuerte. Y debía ser complicado porque no debía saber nunca si se le acercaban porque lo querían o porque era un tipo de dinero y demás. Debe ser complicado eso, ¿no? El pedir afecto al otro lado y nunca saber o tener esa duda, ¿no? No, yo creo que él se daba cuenta. Se daba cuenta. Sí. Sí, sí. Sí, no es algo difícil de darse cuenta de eso. Te das cuenta muy rápido. Cuando dejas de dar algo, si alguien se aleja, te das cuenta. Claro, ahí te das cuenta. Hace poquito te tuviste una pelea pública, ¿no? ¿Te molestó algo que dijo una colega? Sí. Sí, me molestó porque no me gusta que... Bueno, es lo que te decía. No me gusta que se hable de él sin conocerlo. Sin conocerlo. De esa manera. Claro. Ya que hablamos de hablar de otro sin conocerlo, ¿cómo manejas lo de las redes sociales? Que es tan normal de... Alguien te sigue dos minutos y ya piensa que es amigo tuyo o que te conoce o te juzga por un tuit o por un comentario, por una foto. Es una manera de llegar a la gente, me parece. Yo... A mí me gusta, me gusta. Yo manejo mucho las redes sociales. Hoy me manejo mucho con Instagram. Aprovecho para decirlo, Clau. Si perdones. Sí, sí. ¿Cuántos seguidores tenés? Trescientos y pico de mil. Ah. Muy bien, no sé. Por ahí. Trescientos treinta, por ahí. O sea que cada cosa que haces, decís cada foto, tiene una repercusión inevitable. Sí. Sí. Y está bueno. Buenas o malas. Si son malas, yo elijo bloquear a la persona. Porque no tengo ganas de tener mala energía dentro de mi red social. No le respondes, no perdés tiempo. No, no. No dedico. Responder directamente, bloqueo y listo. Y dejo a la gente que tira buena energía. Porque para tirar mala energía, ¿para qué voy a tener a alguien ahí que me esté siguiendo? Claro. Entonces digo, ah, bloqueado, listo, chao. Pero no te jode, no tomás más tiempo que eso. No, no, no. Eso ya, yo ya me acostumbré. De hecho, tenés que tener también, viste, la cabeza. Yo sé que conozco que hay mucha gente que le hace mal. Le afecta todas esas cosas. A mí no me afecta ni un poco. No, pero no tengo ganas de tener esas personas con mala energía siguiéndome en las redes sociales. Me creo mucho en el tema de las energías. Muchísimo. Y la siento también, la percibo. En esto de vibrar en la misma onda. Sí. Y que se te acerca la gente que vibra como vos. Claro, exactamente. Sí, 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 me gusta eso. Salvando enormemente las distancias. Hace poco subí un video a YouTube contando una historia del puente de acá que están haciendo y la polémica. Y alguien me puso, ¿a quién es el pelotudo que habla? Y yo digo, ¿por qué? No termino de entender cómo, capaz que soy un pelotudo. Pero, ¿cómo sabe? Por lo menos conoceme. Es adivino. Claro, esta cuestión. Bueno, sí. Bueno, esas cosas pasan. Entonces, viste, decís, innecesario tener alguien que te siga. Yo, listo, lo bloqueo porque seguramente cuando volvés a subir una foto va a volver a comentar. Y considero que es gente que tiene tiempo que le sobra, ¿no? Y entonces hace esas cosas porque yo jamás en la vida se me ocurriría comentar algo malo a alguien. Directamente si veo algo que no me gusta, no lo comento, ¿entendés? Por ahí puede pasar que no te guste. Bueno, pero innecesario agredir. Esta cuestión de no tener vida propia, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Querer envidia, vivir la vida de los demás o quién sabe qué. O aburrimiento puro. Entonces, nada. Prefiero elijo no tener ese tipo de seguidores y los bloqueo. Y sí la gente que tira buena energía. Hasta aquí llegamos con una nueva edición de 168 Horas Televisión. Si nos querés seguir en todo momento, nuestra página web 168horascordoba.com.ar También nos encontrarás en todas las redes sociales. Un placer haber estado nuevamente con ustedes. Hasta la próxima edición de 168 Horas Televisión. ¡Suscríbete al canal!